Entonces, hoy, julio 23 del 2013, estamos con Marcela, quien dice lo siguiente. Soy hija de una empleada del servicio doméstico y me crié con los patrones. Y mi mamá. Me enseñaron a ser muy sumisa. El señor era muy bravo. Estricto. Muy estricto. Y entonces uno está acostumbrado a eso, pues a no opinar, a no defenderse, a no... Así, uno sepa que tiene la razón no decir nada. ¿Sí me entiende? Entonces eso me ha traído muchos problemas porque, por ejemplo, yo conseguí un empleo súper bueno. En auxiliar de enfermería yo tenía un trabajo muy bueno, un trabajo envidiable, no se hacían noches, pagaban bien, tal cosa bueno. Pero entonces la jefe de cirugía yo no le caí muy bien. Y ella y mis compañeras, yo tenía compañeras que yo no sé por qué yo les caía mal. Y entonces me metían de cosas que yo no había hecho y yo no me defendía. Y entonces, bueno, al final me terminaron el contrato y por eso estoy sin empleadora. Pero a mí lo que me atormenta es que, por ejemplo, yo estoy pensando, yo por qué no me defendí, yo por qué no dije esto. Yo, o sea, si yo sabía que yo no lo había hecho, yo por qué no me defendía. Y pues yo la callaba, sí señora, sí señora, sí señora, cuando yo sabía que no era verdad. Y entonces eso me ha dejado, pues, horrible. Más traumatizada de lo que era. Porque pues siempre he tenido bajita autésima, pero a mí no me daba como susto buscar empleo ni nada de eso. Y ahora con, pues con la jefe, con lo que me dijo, yo ya quedé como bloqueada. Ya me asustó buscarte debajo. Y yo no estudié tanto tiempo con tantos sacrificios para tener un empleo, pues, ¿sí me entiende? Porque yo estudié ya después, yo estudié a los 29 años en la universidad. Después de muchos esfuerzos, después de muchos sacrificios en parte de mi mamá. Entonces, para ahora volver a retroceder y volver a buscar un empleo que no me exija, pues, como profesional, sí me hago entender. Pero si no que como la jefe me dijo tantas cosas, yo no sé, a mí me da como... Ay, como, 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 o sea, como que yo me grabé la cabeza, de verdad, que yo no sirvo. ¿Cómo se llama la jefe de enfermería? ¿Sin apellido? Margarita. Ah. Margarita. Yo creo que esa grabación no va a ver nadie. ¿Y usted? Ah, por eso. Lo que pasa es que, bueno, entonces, porque yo vivía en esa casa, yo no tenía amigos, yo no tenía vía social. Solamente era, pues, como mi mamá y mi madrina, que mi madrina es más estricta que mi mamá. Y entonces, cuando el señor falleció, la señora vendió la casa y ya nosotros nos fuimos a vivir. Pues, mi mamá sigue trabajando con ella. Pero nosotros seguimos, yo vivo, pues, en una casa ya aparte. Entonces, ya las cosas eran diferentes y yo pensaba, yo ya voy a tener amigos, yo ya voy a poder, pues, tener una vida normal. Y entonces, entré a trabajar y conocí a un hombre que, pues, me enamoré de un hombre horrible como ser humano. Entonces, yo no había tenido relaciones sexuales y él dijo que ser virgen era lo peor. ¿Él dijo qué? Que ser virgen era lo peor. ¿Que ser virgen era lo peor? ¿Cómo así? Pues, él consideraba que una mujer virgen, ¿no? Oiga. Entonces, bueno, él me hizo mucho daño. Y yo por eso me conseguí otro novio. Pues, como, como por olvidar eso y todo el daño que él me hizo. Y como él, el novio que me conseguí, de cierta manera me ayudó, pues, me hacía sentir especial y eso. ¿Cómo llama el primero? Juan. Juan. Luego, el segundo, ¿cómo llama? Alejandro. ¿Y qué pasó con Alejandro? Entonces, pues, él era muy especial. Y todo, pero, pero, pero entonces, él, también era, pues, no estaba como por nada, si me entiendes. Entonces, él, yo fui a la casa de él. Y pasó lo que pasó. Pero yo no quería. Pero yo en mi cabeza, yo no sé, por, por esa actitud que yo siempre he tenido, yo pensaba y yo, bueno, tocó porque, porque es como una forma de agradecerle. El hecho de que esté conmigo, sí me hago entender. Bueno, en todo caso, después de eso, yo, yo nunca lo volví a, yo no, pues, yo no quise volver a saber nada de él. Y entonces, después de eso, yo, ya me conseguí el novio con el que yo tengo ahorita. Nosotros llevamos cinco años de relación. Y, pero a mí no me gusta estar con él, íntimamente, ni me entiendes. Y entonces, cuando yo estoy con él de esa forma, a mí me toca decirle porque yo no siento nada. Sí, porque yo no quiero que se lo sepa nadie, que no escuche a nadie. Sí, porque yo no traigo acompañante. Entonces, ¿no graba? Pues, sí, es para mí, sí. Es para usted. Ah, bueno. Pero yo, pues, ya lo quiero mucho. Yo sé que él es una persona muy especial. Pero yo no sé, yo a veces pienso que él podría conseguirse una novia diferente. Que no tuviera como tantos problemas. No, no, no. O vinieron por el jarrón. Entonces, hasta donde me quiera, aproveche que estamos grabando. ¿Hasta dónde lo quiero, qué? Me parece poquito todo lo que le he dicho. No, eso me tiene a mí preocupada. Y entonces, como, yo siento como, como esa frustración por dejar que me pasaran tantas cosas que yo pude haber evitado. O yo no, pues. Y por ejemplo, cuando las compañeras que me hicieron, pues como, entre comillas, la vida imposible. Yo siento como una rabia, como, como yo no sé, como, hay como una impotencia, como. Entonces yo, por ejemplo, me entro al baño y yo allá hago como, en el espejo. Me miro con el espejo y es como, como si yo les pudiera decir todo lo que yo no les dije y me dejé tratar más. Y me hago entender. Entonces, en el baño es como, como donde yo libero y digo las cosas, pero es que yo no puedo seguir dejando que la gente me trate así. Yo necesito aprender. No, no puedes hacer mala persona ni nada de eso, sino a defenderme. Entonces estoy enferma, tengo un dolor en un brazo que no me encuentran. Claro, la somatización. Y acá, y un dolor, desde que yo, pues desde que yo empecé a tener tantos problemas en el trabajo, a mí se me echaba un dolor acá. Y cuando me sacaron, el simple hecho de saber de que yo no las iba, como, volver a ver, el dolor se me mejoró. Somatización. Por eso, pero últimamente como, como esa por, pues porque no he conseguido trabajo, porque no me siento capaz de conseguir otra vez empleo como auxiliar. Porque ese fue mi primer trabajo como auxiliar. Me está volviendo a dar el dolor y tengo una migraña impresionante de mucho tiempo y no se me quiere quitar. Y yo estoy buscando pretextos para no buscar empleo y yo necesito trabajar. O sea, pues nosotros no tenemos plata. Entonces, yo necesito trabajar para, para volver a aportar en mi familia, pues en mi casa. Pero es como ese miedo, es como ese miedo de volver a, a trabajar con alguien que me vuelva a decir, no, es que usted no sirve para eso. Después de todo lo que, yo luché para poder estudiar en la universidad, después de todo el sacrificio que mi mamá hizo. Porque mi mamá es muy bella mamá, mi mamá es muy buena persona. Ella es, ella es la más importante que yo tengo. Y entonces, por esa soledad y todo eso, yo soy muy apegada a ella y a mi madrina. Y pensar que de pronto, no sé, la muerte de las dos, para mí eso es demasiado, demasiado traumatizador, si me entiende. Yo sé que si ellas dos se mueren, yo me voy a quedar sola. ¿Cómo llama mi madrina? Elena. ¿Elena? ¿Me llama mi mamá? ¿Ya me dijiste ahorita o no? No señor, se llama Alba Rosa, pero le dicen Rosa Alba. Yo siempre he querido ser mamá, esos son los de mis más grandes sueños, pero a mí me da miedo tener un hijo, porque una mamá así, pues no sé qué le podría ofrecer. Mejor dicho, le faltó hojita. ¿No hay por detrás? Entonces, yo no sé, yo estoy muy preocupada, porque yo siento que los días pasan y yo cada vez estoy más viejita y yo no sé, yo no sé. Entonces, sacamos toda esa tristeza. Sí, pero ¿sabes qué? Necesito ir al mario. Ya se lo dije. Estamos más cómodos. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una clínica llena de efectos enfermeros? No, no. El mar. A mí me encantan los delfines y me encanta el mar. Bueno. ¿El mar lo quieres de día o de noche? De día. De día. ¿En el mar quieres tiburones? No, no, no. ¿En la playa quieres cangrejos? Sí, yo los he visto. Bueno, entonces le pongo cangrejitos. ¿Qué más le pongo? ¿Palmeras? ¿En las palmeras quiere que le ponga uno, dos o tres miquitos? Bueno, entonces le pongo micos. Monkis. Entonces, ¿ya cerró los ojos? ¿Qué estoy esperando para cerrarlos? Que no me había dicho. Yo solamente quiero sacar toda esta frustración que me está haciendo mala persona. Toda esa basura la vamos a sacar ya mismo. Ajá. Yo confío mucho en usted. Entonces, a ver, cierra sus ojos. Voy a indicarte cómo respirar para aumentar el volumen de aire en tus pulmones. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Estoy pensando en Juan. Porque si yo no tuve la culpa de que no tuviera amigos o una vida social diferente. Yo me fijé en él porque él era muy especial conmigo y me hacía sentir cosas que yo nunca había sentido en mi vida. Y él me trató más, me inventé en mi mala persona. Que yo no, que yo no valía como mujer por muchas cosas. Sí. Que yo no quería tanto. Eres lo muy importante para mí. Y aparte, él se consiguió una novia. Y él me la pasaba por la cara todo el tiempo. Y yo no sé, él... Yo no quiero seguir sintiendo eso por él, yo no... Yo no quiero... Yo no quiero... Ahora lo vamos a retirar. Déjame hablar un momento con Juan. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Marcela, ¿me das... Permiso para hablar con Juan? Juan, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Qué fue lo que pasó con Marcela? ¿Tú qué eras con ella? Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. ¿Y además de compañeros fueron algo más? No. ¿Entonces ella por qué piensa que sí? Porque es una niña tonta. ¿Una niña tonta? ¿Y tú se lo dijiste? No. ¿Por qué piensas que ella es tonta? Porque es muy grande, es muy vieja. Un momentico, no confundamos el hambre con las ganas de comer. El hecho de que sea grande y de que tenga veinte o más años, en ningún diccionario significa que eso es tonta. ¿Pero cómo es posible que ella tenga tantos años y no se haya acostado con nadie? Un momentico. Un momentico, Juan. ¿Y a ti para qué te interesa saber eso? Si tú eres compañero de trabajo, ¿para qué le preguntas cosas íntimas? Dígame la verdad. Porque ella me parece que podría ser un buen catre. ¿Catra qué significa eso, Juan? Amante. Un momentico. ¿Tiniebla? No confunda y voy a ser vulgar. No, mejor no lo dijo. No quiero decírtelo. Ella no es cosa, Juan. Ella es una mujer buena. Buena. No la confundas. Por eso, por eso, como no, no tiene lo que yo necesito, la cambie. Ah, bueno. Entonces sí, tienes toda la razón. Tú estabas buscando una cosa. Déjame hablar un momento. Con Marcelita. Con Marcelita. Marcelita. Sí. Él estaba buscando, era un juguete erótico, un entretenedor, que se consiguen eléctricos en los almacenes, los hay de baterías y de conectar, aunque los de conectar tienen su riesgo, porque de pronto se electricizan y la mechita se les quema. Él estaba buscando eso. Y cuando vio que no lo encontró en ti, lo fue a buscar a otro lugar. Pero yo estaba dispuesta a aprender. ¿Cómo que aprender? Él se ofreció a enseñarte. Malicioso. Déjame hablar con él. Juan, ¿cómo así que tú le dijiste a tu compañera de trabajo que tú le enseñabas? ¿Le enseñabas? Sí. ¿Cómo que pues sí? Eso yo no lo entiendo y yo soy hombre también. Ah, normal. Está llevado. Está llevado o estoy traído. No. Uno puede enseñarle a una mujer a ser buen cáate, ¿no? Y más yo con toda la experiencia que tengo. Y yo no te imagino cuántas mujeres han pasado por mí. No, pues ya sí me lo estoy imaginando con eso que me estás diciendo. Aparte de ella, ay, yo no sé, ella es como tan infantil, como tan melosa y tan, uy, no me desespero. Es que ella estaba buscando afecto, estaba buscando amor. No se imaginó a un fabricante de K3. Es que se busque otro, otro que quiera, sus meloserías, sus bobadas y sus carticas y imbécil. Bueno, ella lo va a entender hoy. Va a entender que tú no eras el hombre para ella. Más le vale porque yo no la quiero volver a ver nunca. Ah, cierre los ojos. Para eso le dieron párpados. Es una vitrina. Cuando uno no quiere que nadie vea de adentro para afuera, vea afuera para adentro, simplemente baja las persianas. Entonces baja tus párpados y no la ves. Así de simple. Pero es que ella, no sé, tiene algo que me gusta y por eso le mandé la invitación en el Facebook. Pero yo no sé de qué le pasa a esa tonta. No me la quiso, no me quiso corresponder. No, es que ella tomó conciencia de que no era cosa, de que no era un juguete sexual, de que no era un entretenedor. Si está buscando entretenedor y no tiene plata, ¿con qué comprar un eléctrico? Para eso tiene las manos. Pero yo sé que ella todavía me quiere, yo sé que ella todavía siente cosas por mí. Yo sé que ella no me ha olvidado porque ella es una tonta, ella es una niña que, como usted lo dijo, necesita amor. Y yo le enseñé. No, usted no le enseñó amor, olvídese. Pero ella no lo sabe, ella no lo sabe. Yo se lo voy a explicar. Ella no sabe la diferencia. Yo se la voy a explicar. Ella cree que todas las bobas que yo le decía por teléfono y al escondido de todo el mundo, por ella suena amor. Se lo voy a explicar. Ahora le explico la diferencia. Ella no lo va a entender. Aunque ambas palabras tienen cuatro letras, amor y sexo, son dos cosas muy distintas. Ella no lo va a entender. No, lleva cinco años, lleva más de cinco años desde que yo terminé esa absurda relación. Y ella todavía, todavía piensa en mí. Y yo sé que ella se mete en el Facebook para saber cómo estoy y sabe que tengo novia. Y ahí le da rabia, y ahí le da rabia porque, porque tengo esa novia que ella quiso ser y no fue. No, 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 olvídese. Novia suya, olvídese, Juan. Novia. Yo sé que sí, usted no va a poder, usted no va a poder hacer nada para que ella me deje de querer. Pues vamos a ver, vamos a ver, Juan. Vamos a ver, se va a dar cuenta de que yo tengo razón. Vamos a verlo. ¿Tú quisieras que yo te perdone algo hoy? No. No tiene nada que perdonarme porque quien la manda hacer tabú. Ok. Ahora déjame un momento con ella. Marcelita. Sí. ¿Consideras tú que Juan merece de ti que derrames, aunque sea una sola lágrima por él? ¿Lo merece? No. ¿No lo merece? No. No lo merece. No lo merece. No lo merece. Yo no entiendo. Pues yo te lo voy a explicar, a eso vine. Ay, por favor, ayúdame. Yo no entiendo. Yo no entiendo, ¿sí? Si yo era como una niña, yo era una niña en un cuerpo muy grande. Y él, y él me decía que yo, que yo era muy bonita, que yo, que yo era una mujer sosa. Y él me decía cosas bonitas. Claro, te estaba... No me decía nunca. Marcelita, te estaba conquistando. Por eso. Por eso. Pero, pero entonces, si yo no había aceptado, yo ya había aceptado darle lo que él quería, él de pronto ya no quiso. No, mira, él es como el pescador. Dime la verdad. Cuando el pescador desde el bote lanza al mar, ese trozo de pez le está haciendo un favor a los peces que están abajo. Pero un trozo de pez, no, perdón, me equivoqué. ¿Por qué? Cuando el pescador desde el bote le lanza un pedazo de pescado a los peces que están abajo en el mar, ¿les está haciendo un favor? ¿Les está tirando comida? Dígame la verdad. No. No. ¿Por qué no le está haciendo un favor? Porque... Porque es una trampa. Es una trampa. Escondido en el trozo de pescado va un anzuelo. Pues eso es lo que estaba haciendo Juan. Estaba pescando incautas. Estaba pescando a ver quién se tragaba el anzuelo. Y por eso te decía Linda. Estaba pescando. Y casi pesca, casi. Sí, pero... Pero yo sé que si... Yo me hubiera acostado con él, él me hubiera dejado y hubiera sido peor. Claro, claro. Y eso, dime la verdad. ¿Es de una persona tonta o es de una persona inteligente? Esa conclusión que sacaste. ¿De una persona que se cuida? Exacto. De una persona inteligente que se cuida. Y lo lograste. Sí, pero... Pero yo no sé, yo... Él es aquí como... Como tan marcado. No, se lo sacamos enseguida, no me preocupes. Que parezca a los borrabares espirituales. Y vamos a hacer algo. Vamos a ir a una de tus vidas pasadas. Donde haya sido hombre o mujer muy guapa, valiente, feliz. Yo voy a contarte espacio de uno a cinco. Y tu espíritu te va a llevar a una vida anterior. Donde haya sido muy segura de ti misma o de ti mismo. No importa el sexo. Uno. Puede ser una época muy remota o reciente. Dos. Más. Más profunda. Tres. En la que haya sido valiente. Feliz. Segura de ti misma o de ti mismo. Cuatro. Cinco. Encuéntrala. No sé. Eso llega a tu mente. Eso que estás imaginando. ¿Es de día o de noche? ¿De noche? ¿Es de noche? ¿Pero por qué me estás siguiendo? Continúa. No, 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 no me hagan daño, por favor. Por favor. Yo no hice nada. Yo no fui. Yo se los juro que yo no fui. No sé. ¿De qué te están acusando? No sé. ¿Son varios? Sí. Hay mucha gente. ¿Y tú allí eres hombre o mujer? No sé. No alcanzo a... Ok, siéntelo entonces. Mujer. Soy mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Lorenza. ¿Orienza? Lorenza. Lorenza. Lorenza, ¿qué nacionalidad tienes? Yo no sé ni siquiera dónde nací. No tengo ni idea. ¿Quién soy? ¿Usted quién es? Yo soy un amigo del futuro que quiere ayudar a alguien que vas a ser tú en ese futuro. Lorenza, ¿cuántos años tienes? No sé. ¿Más o menos? Eh, más o menos dicen que tengo veinticinco, veintiséis, no sé. Pongámosle veintiséis años. ¿Con quién vives? Oigan, a este... Sola, hermano. Yo, yo siempre he estado sola, hermano. ¿Vives en las calles? Es lo único que conozco. ¿Te han dado amor alguna vez? Nunca. ¿Amor? Gana, este... Yo no sé lo que es eso. No me quiso mi mamá, que me voltó a la calle y me dejó como una basura. Me va a querer alguien en la vida. Oigan, este man está rayado, ese coco. ¿Y sabe qué? No. Ay, yo no quiero hablar con usted, hermano. Yo me quiero... No. A mí qué me importa. ¿Quién voy a ser yo en el futuro? No me importa lo que soy ahora. No me importa lo que tengo ahora. Me va a importar lo que sea el futuro. Para mí, el futuro no existe. Ay, qué sistema. No. Este es mal. Papi, churria. Sí. ¿Lorenza, en qué país vives? No sé. No sé, no sé. Yo no sé. Yo llegué aquí. Yo llegué aquí por accidente. Pues, si me entiende. Yo ni quiera sé por qué llegué. Yo simplemente aparecí. Usted vino aquí a atormentarme la vida como si yo no tuviera suficientes problemas. Oigan, este man. Yo bien preocupada porque me están siguiendo pa' matarme. Y este man. No me da chimpadas. ¿Sabes qué? Yo me quiero ir ya. Yo tengo que seguir corriendo. Yo tengo que seguir huyendo. Yo me tengo que ir a esconder. Porque se me siguen a coger. Entonces, imagina. Los manes me van levantando de una. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir. Bueno, Lorenza. Si me necesitas, si te puedo ayudar, me llamas. ¿A ayudarme? ¿Ayudarme a qué, hermano? Dígame, dígame. ¿A qué me va a ayudar usted a mí? Ay, gana este. Yo nunca he sabido lo que es que me ayuden. Yo nunca he sabido lo que es que alguien me diga. ¿Sabes qué, mami? ¿Usted tiene hambre? ¿Qué pecado la niña? Vea, tenga. Ay, gana este. Yo todo me lo he tenido que ganar sola. Desde que yo tengo memoria, he estado sola en la vida. Y en esta ciudad, en esta ciudad, que nadie lo quiere a uno. Que todo el mundo lo trata mal. Que todo el mundo lo mira feo. Que porque huele maluco. Que porque no se baña. Pero nadie dice. Nadie dice. Ay, vea, qué pecado esa pelada, ¿cierto? Como es de bonita, vea. Ese cuerpo tan bonito que tiene. ¿Por qué nadie me da una oportunidad? No. Todos quieren pa' lo mismo. Entonces, claro, me cogen. Y me bañan. Y me ponen toda bonita. Y me ponen unos vestidos largos. Y todos grandes y bonitos. ¿Sabes qué, hermano? Yo quedo tan mamacita. No es por nada, parce. Pero vea, quedo. Mira, chinga, vieja, vea. Mamacita, quedo. Pero nada. Entonces, hermano llega. Y hace lo que quiere, ¿cierto? Lo que tú le permites. Que quede claro eso. No, no. Porque es que primero. Entonces le une el oído, hermano. Vea. Le dicen palabritas lindas. ¿Sí me entiende? Ay, no es que mami. Vean, no sé cómo es de besa. Vaya organice. Se vaya a vista. Se vaya. Tin, tin, tin. Y entonces me compran el vestido que me llaman a comer. Y que vean. Yo soy toda. Ay, sí, tan lindo. Vea, ese man como me trata de bien. Y entonces, pues. Después. Me entiende. Después de que ya tengo el oído bien ilusionado. Y el man me trata hartamente bien. Hace, el man es mi huev*****. me 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 nada me bota me bota a través de la calle y entonces vuelvo a ser la misma lorena de siempre la misma lorena nombre yo como es que me llamo lorena o es lorenza como me llamo parces me llamo lorenza me dijiste que es lorenza ah bueno entonces nada más que yo pero sabe que me aburrí me aburrí eso me cansé me cansé de que los manes me hagan me utilicen entonces que hice me puse bien mamás me pusieron un vestido largo largo y tiene y me maquillaron la cara bonita más bonita yo me miré en un espejo y yo no podía creer yo decía no está bien soy yo sí a mí no puedo creer eso y entonces me fui para un restaurante un restaurante que tiene muchos espejos y yo pasé así por toda la mitad y yo me veía en todos esos espejos y yo no voy a creer yo decía ay como estoy de mamás otra y entonces allá estaba el imán allá estaba el imán pero estaba con otra vieja o sea el mar ya me había cambiado y él pensó que que me había mejor dicho como ese trapito vea lo utilizo y fúmelo y lo botó a la caneca y entonces no yo no quise y fue y le reclamé y entonces en eso el man se me alegre estaba y se me vino a cascarme y no yo no iba a dejar no a mí nadie me ha cascado en la vida en los años que tengo yo no sé cuántos pero a mí nadie me ha cascado nadie y entonces él se me vino encima y yo llegué y cogí yo no sé a qué había algún cuchillo yo no sé y llegué y y yo dije que nunca más no llegué no llegué sin volver a juzgar de mí no maté y entonces tengo que salir corriendo porque me están siguiendo ok ya entendí por qué te persiguen y me van a encontrar porque yo estoy perdiendo el tiempo aquí hablando con usted en vez de estar huyendo cierto y usted sí claro todo se ríe no 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 claro se burla de la boba a mí de la boba de yo perdóname entonces pero no era esa la intención y entonces claro yo aquí contándole a él la historia de lo que me pasó de mi trágica de mi trágica tragedia y no él se ríe no mientras que la gente está siguiendo buscándome para matarme él se ríe no pues tan chistoso hermano este y eso que 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 me va a ayudar ja los hombres son más mentirosos ja no le dicen eso no mejor dicho los hombres yo no sé dios porque fue hombre yo creo que dios fue mujer sino que alguien le dio la idea de que el hombre era mejor y entonces cambió a dios para hombre pero no parce los hombres no tienen corazón dios tiene que ser mujer ¿me entendió? ya le entendí entonces ¿sabe qué? ah yo me tengo que ir yo me tengo que ir ya hágale pues porque tengo que seguir corriendo corrales pues y usted no me deja ah y que no usted es la que está feliz conversando conmigo es que sabe una cosa ah usted es como un papá un papacito no o un papasote dígame la verdad no 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 ah pues que esté mandándole en serio nunca parce antes me va a ir le digo pero 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 tú me puedes en serio en serio la charlita y la guachavita tan boa que tiene ah este man es como un papá como un papá como un papá que ya no tuve ajá como el papá que que me hizo mucha falta y sabe que yo creo que 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 esa pelada que usted dice que va a ayudar que porque yo voy a hacer y que en un futuro y que yo no sé como es que yo no lo entiendo si me entiendo si ah esa pelada también va a ser más desdichada ay esa pelada va a sufrir mucho parce porque porque yo sufrí porque yo sufro y porque dentro de no sé cuántos años pueda seguir sufriendo porque mi papá nunca me quiso ni en esta vida ni en la vida del otro ni en la vida de esa pobre pelada que usted está tratando de ayudar porque porque nosotros no tenemos papá usted puede cambiar usted puede cambiar que que la amiga suya que que usted está tratando de ayudar sea feliz si sabe una cosa si usted consigue que yo así sea en no sé cien años veinte años treinta años no sé en esa vida de esa amiga suya que está tratando de ayudar sea feliz yo voy a rezar por usted todos los días para que Dios lo tenga un lugar especial en el cielo porque sabe una cosa yo ya estoy cansada de sufrir yo ya estoy cansada de que me traten mal y sabe que yo voy a dejar que me cojan paz voy a dejar que me cojan y que que hagan lo que quieran pues que me maten no, a ti no te van a matar matarán si acaso tu cuerpo si acaso tu cuerpo y tu no eres cuerpo tu tienes cuerpo pero no prometan una cosa ah prométame que que usted va a ayudar a esa amiga suya si ya te lo prometí y le va a decir a ella que que me perdone ahí si dijiste una palabra mágica que me perdone te hago entonces una pregunta Lorenza tu eres el mismo espíritu de mi amiga Marcela o estas con ella estoy con ella durante el tiempo que has estado con ella durante el tiempo que has estado con ella le habéis causado consciente o inconscientemente tristeza si porque yo no quería que ella que ella sufriera como un socio si me entiendes entonces yo hago que ella sea mal es más grande que ella tiene un novio ¿sabes? un pelado más bacano este viera ese man es una belleza pero ese man no la quiere ese man no la quiere o yo no se la quiere tan raro si te viera eso eso la llama eso si la llama todos los días pero Pero se demora dos minutos con ella por el teléfono Ese man trabaja Uy, no, ese man parece una mora Ese man solo quiere ganar plata para la cucha Para la cucha de él Y entonces a Marcela la deja sola Y yo sé lo que es eso Y entonces yo no quería que ella pasara por ahí Yo quería que ella fuera fuerte Que ella fuera valiente Que ella no subiera por nadie Pero es que ella es más boba, parce No, usted viera, esa pelada es más buena gente Esa pelada por más que yo trato Y trato y no, parce Esa pelada no aprende Esa pelada... No, hermano Me hubo dicho su amiga, está llevada al hijo de puta Ahí sí me hiciste reír Lorenza Ah... Ay, pero este me ha preguntado Adelántate, yo quiero ver o saber cómo mataron tu cuerpo ¿Cómo murió? Ay, gana este... No, amiguito, yo no me meto en eso No, usted sabe todo lo que yo me demoré Pa, pa, poder volar a las mamis No, pa yo no me meto en eso Está loco, parce No, usted está loco, weón O sea, no moriste ahí No... ¿Moriste joven o vieja? Vieja... Bueno, mucho José que es viejo Yo soy viejo Oiga, esta con la que salió Es que yo soy viejo Ay, gana este man, este man está gordo ¿Qué es para usted que es viejo? Ay, yo no estoy gordo A mí no me diga gordo Ay, no Este man está yoli, weón No, definitivamente hablar con sordos Sí, es la cagada Oíste, Lorenza Eh... ¿Qué edad tenías más o menos cuando murió tu cuerpo? 38 Estabas joven Sí, pero ¿sabe qué? Yo descansé ¿Y qué te pasó? Ah, nada, hermano Man Me metí con el manekio, cabrón Y en vez de matar al otro Me mató el a mí medio piso, el hijo de puta Pero ¿sabe qué? Ay, ya ni sé qué está hablando Está hablando pura mierda ¿Lo perdonas? ¿A quién? ¿A ese man? ¿A qué me mató? ¿A que mató tu cuerpo? ¿A que mató mi cuerpo? Sí Ay, sí, yo lo perdono De todo corazón par Se vaya para el cielo Perdónelo Perdónelo, perdónelo Perdónelo ¿Sabes por qué? Porque me liberó, liberó Me liberó el sufrimiento Que yo sentía Por eso lo perdono Ok ¿A quién más quieres perdonar hoy, Lorenza? ¿A mi mamá? Perdona pues a tu mamá Perdona pues a tu mamá Ay mamá, ¿por qué? Porque yo sé que ella no tuvo la culpa De haberme tenido que regalar Y votar en la calle Ella no tuvo que hacer Porque Porque de pronto no Estaba preparada para ser mamá Ay, yo me llevo ese sentimiento Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Fuera ¿A quién más quieres perdonar? A mi papá Porque me abandonó Porque dejó a mi mamá sola Y a ella le tocó enfrentar todo Ay, yo me llevo ese sentimiento Vamos, vámonos, vámonos ¿A quién más quieres perdonar? A los hombres que me lastimaron Que me hicieron daño Que me cascaban Que Que halaban tanta mierda Y Y Y que Y que Decían pura basura Vámonos, 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 vámonos Fuera ¿A quién más quieres perdonar? No Ya, papá Si usted cree que yo soy la madre Teresa Calcuta Ya, suficiente ¿Sabe qué? ¿Quién es la madre Teresa Calcuta? Una extranjera que vivió en la India Dedicó su vida a los pobres A los rechazados de la sociedad allí A unos equivalentes como a desechables ¿Serio? ¿Y esa cocha le ayudaba a los pobres camines? Ajá A toda la gente que estaba hambrienta y mal vestida Vea Ya me cayó bien la cucha Ahora En ese espacio que acaba de quedar libre Lorenza Allí en tu alma Coloca mucha luz Coloca amor Alegría Felicidad ¿Alguna vez te hablaron de Jesús o de Buda? ¿Alguna vez escuchaste hablar de ellos? ¿De Jesús? Ah, el señor de la tienda ¿Don Jesús es el de la tienda? No, este es otro distinto Este era el del establo Ay, gana este Si estaba en un establo Está más pobre que yo entonces que me hablar de uno más pobre que uno de estos temas no la basura parte la orienta creías en algo superior superior que quien que la manes que me casca por comida y que me veía mentira así que no no lorenza adelantate al momento en el que te desprendes de tu cuerpo ay au ay huepucha este man si me mato ay que dolor ay 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 no mira su sangre ay yo no tengo a donde ir me esta doliendo mucho ay 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 me duele ¿donde esta? estoy aquí estoy escuchando lo que dices porque estoy aprendiendo me duele mucho adelantate un poquito hasta que ya ese cuerpo se muera ay 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 o vas hacia algún lugar, hacia alguna luz. Es como un turno oscuro. Es algo oscuro. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Yo te estoy acompañando, Lorenza. Siente allí a tu lado mi presencia. Pero es que no se ve nada. Solamente se siente miedo. ¿A lo lejos hay alguna luz? Sí, pero estoy muy lejos. Ay, parce, ¿eso qué es? Ay, sí. Ay. Ay. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar a la luz. Ay, ya llegué. ¿Y cómo te sientes ahí? Bien. Qué maravilla. Ahora que estás en esa luz, si la luz autoriza, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debía aprender allí tu espíritu. A ser fuerte. A aprender a ser fuerte. ¿Y lo lograste o te faltó? No, me faltó horrible. Porque, porque en el fondo yo no quería que me quisiera, que alguien en la vida me quisiera. Ajá. Que alguien me dijera, te amo, pero de verdad, no por conseguir nada. Ahora que estás en la luz, que estás sintiendo ese amor de la luz, esa paz que te da, si la luz autoriza, quisieras decirle eso a mi amiga, a Marcela. ¿Y quién es Marcela? Es una amiga que tengo yo en el año 2013, que está muy falta de amor, de afecto, de autoestima. Así como yo. Como estabas tú antes, como estabas tú allá en la tierra. ¿Y ella, ella también vi en la calle? Pues, tan allá no, pero sí en el borde de la calle. ¿Cómo que en el borde de la calle? Es decir, ella se levantó de niña en una casa que no era su casa, con unos padres que no eran sus padres. Una familia que no era su familia, solo con su madre biológica. Pero la mamá la quiere. Yo pienso que sí, la madrina también. Sí, yo sé que sí. O sea que hay una diferencia contigo. Ah, tan bacano. Entonces, ella tiene una mamá que la quiere. Una mamá que la ama y una madrina que también. Ah, tan bacano. Y entonces, si ella tiene, tiene, tiene que la, pues, o sea, ay, ¿cómo le digo? Si ella tiene tanta, pues, sí me entiende. Ni tanta, poquita. Pero, pero tiene una mamá. Yo no tuve mamá. Sí, estamos de acuerdo. Yo me crié solita, en la calle, comiendo basura. Ajá. Entonces, ella, ¿por qué no es feliz? Yo tengo la culpa. Yo, yo de pronto, de alguna manera, yo, yo le hice daño. No, pero inconscientemente. Estabas influyendo en ella, sí, pero inconscientemente. ¿Tú quisieras que ella te perdone hoy? Sí, yo quiero que, que ella, que ella me perdone. Porque, porque de pronto yo, 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 pues, de alguna forma, yo le hice daño, ¿cierto? ¿La quieres abrazar? Ah, pues, es que a mí no me gusta ni la veo nada. Yo no puedo decir así nomás, sin abrazar. Venga, le puedes decir así, sin abrazar. Eh, ¿cómo es que ella no? Marcela. Ah, bueno. Vea, vea, como le digo. Ella, ella es muy susceptible, ¿cierto? Yo, yo, yo siento que ella, que ella es como más bien chilloncita, ¿cierto? Entonces, mejor no le digo las cosas muy duras, sino que más bien como que le meto un poquito de suavización. Háganle, suavísima. Bueno. A ver, vea, Marcela. Eh, yo le quiero ofrecer una disculpa, ¿cierto? Porque, pues, a ver, yo, ¿cómo le explico? Yo no quise, pero sí quise. O sea, yo quiero, pero no quiero, pero al revés. Ay, no, yo como que estoy enredándose. No, 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 se me parece que tú veías las películas de Cantinflas, ¿tú sabes quién era Cantinflas? Cantinflas... Un gran artista mexicano, un mecenas, alguien que ayudó mucho a los pobres. ¿También? También. Oiga, pero allá siempre como que hay mucha gente que le ayuda a uno, ¿cierto? Que pasa que yo no nos conocía. Y entonces Cantinflas tenía mucha sabiduría popular. Y entonces habla enredado como yo, ¿cierto? No, o sea, había mucha filosofía. Es que filosofía es el arte de enredar las cosas que se encuentran completamente claras. ¿Y filósofo era Cantinflas? No. Bueno, ahora sí, sígale hablando a Marcelita. Entonces, vea, Marcela, yo le pido una disculpa porque yo quise, pero no quise, pero le hice daño, ¿cierto? Entonces, nada, yo... Ay, cucha, perdóneme, de verdad. ¿Cómo así que cucha? Ya me le está diciendo vieja usted a Marcelita. No, no está vieja. Ya no está vieja. Pero yo siento que sí está como cucha. O al menos ella se siente muy vieja. Ah, tal vez por eso, pero ella apenas tiene 32 años, está muy joven. Ah, sí está joven, pero... Y entonces ella, ¿por qué siente que ya la vida se le acabó? Por boba, porque eso sí, para la bobada no le he inventado pomada. Ay, yo he escuchado eso. Yo creo que alguien dice eso, o es a Marcela que le dice eso. Yo lo digo mucho. Ay, pero es que sabe una cosa. O sea, ella tiene, ella tiene, ella tiene un problema muy grande. Marcela tiene un problema muy grande. Y es que, que ella quiere conseguir el príncipe azul. Huevo, eso no existe. No, y además ya los traen de China, ya los chinos hacen príncipes amarillos, príncipes rojos, ya lo hacen de todos colores. Eso era en la época de las hadas, que solo hacían príncipes azules. Sí. Y por eso tenían sangre azul los príncipes. ¿Y quiénes son las hadas? Los cuentos que inventaban para los niños. Ah, no, parce, no me empiezo a hablar de cuentos de niños que yo hiciera. ¿A usted no le contaron eso? No. Cuentos de niños que nadie este niño. Entonces, de ahí venía la historia de los famosos príncipes azules. No, ya hoy en día, esos chinos que fabrican de todo y que imitan tantas cosas. Ya lo hacen rojos, verdes, amarillos. Ah, pero ¿se acuerda qué? Que yo me acuerdo que usted me prometió. Ajá. Usted no me tiene que cumplir porque es que si usted no me cumple, yo tampoco le cumplo. Entonces, si usted no le ayuda a Marcela a ser feliz, yo no le voy a ayudar a usted a que entre al cielo. Ok. Hoy va a salir de aquí Marcela superfeliz y tú me vas a ayudar también. Bueno. ¿A usted qué de ahí hizo? ¿Aquí estoy al otro lado, al izquierdo? Ese es el izquierdo, no, ese es el derecho. Yo estoy a este lado. Ah, ¿y por qué se me pasó para allá? Pues ya es tema que se va parando, ya no, 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 como huevo, ¿no? Oiga, yo la estoy escuchando desde aquí. Ah, bueno, pues. Entonces, ¿qué íbamos? Ah, sí, que Marcela va a ser feliz, ¿cierto? Ajá. Y ella va a aprender, y ella va a aprender, y ella va a aprender a ser fuerte. A dejar de ser tan bobo, y a dejar que la gente la trate tan mal. Ajá. Y ella va a aprender a ser una berraca. Eso. Una berraca, así de racamandaca. ¿Y así va a salir hoy de aquí? Bueno, pero sabe una cosa, yo tengo sueño. ¿Tiene sueño? ¿Esto acaso es un hotel? ¿Esto es un consultorio? Pero yo me quiero, y ya. Es que sabe una cosa, yo nunca había hablado tanto con nadie. O sea, cambiemos más bien, diga, nunca nadie te había escuchado tanto como yo. Eh, eh. No, usted se me está acomodando como para dormir, ya me la pillé. Ah, pero es que yo estoy cansada. ¿Cansada de qué? Si ya estás en la luz. No, cuidado, se me duerme. Pero ya hace frío. Frío, entonces no está en la luz. Vea, mire. Sí, ve. Eso es que a usted le falta perdonarse alguna cosa todavía. Mira, a usted, a Lorenza, busquen todos los rincones de esa madre que encuentra para perdonarse. ¿Pero sabe qué? Ya sé qué fue. Mi bebé. Mi bebé. ¿Qué te pasó con el bebé, Lorenza? No lo sabía. Yo no sabía que estaba esperando un bebé. No sabías que estabas esperando un bebé. No. Entonces, yo le hice daño. Entonces, ese daño no fue con culpa. No, no, porque porque yo vivía en la calle, si me entiendes. Ajá. Y entonces, uno en la calle, uno en la calle hace muchas cosas y le toca dormir muy maluco. Ajá. Y yo no sabía, yo no sabía que, que, que yo estaba esperando un bebé. Ajá. Y entonces, yo no comía, pues que iba a comer, ¿cierto? Solamente comía cuando, cuando esos hombres me, me bañaban y, y me ponían ropa bonita. para llévarme a por allá esos restaurantes que le conté ahorita, ¿se acuerdan? Ajá, sí. Entonces, yo no sabía que, que, que estaba esperando un bebé. Y entonces yo, yo, yo comía muy mal y yo tomaba vino y tomaba mucho trago y cerveza y todo eso. Y entonces un día, yo sentí un dolor muy fuerte, muy fuerte, un dolor, ay, un dolor muy fuerte. Mamá, ¿cómo? Y entonces ella en la calle, yo tenía, yo tenía, eh, no sé, mi familia. Pues, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces ellos, ella, una señora, una señora que, que vivía ahí con nosotros, en la calle, mi hijo, ay, Lorenzo, usted está esperando, va a tener un bebé. Y yo, no, 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 yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, porque, porque yo no tengo cómo tenerlo. Entonces ella me ayudó y yo tuve bebé. Pero yo no tenía, yo no tenía cómo tenerlo. yo no, yo no tenía cómo tenerlo. Entonces yo, yo lo dejé, yo lo dejé regalado, como me regalaron a mí. Pero, ¿sabes qué? Yo me aseguré de que, ay, no lo dejé tirado en la calle, como me dejó mi mamá. No, yo lo dejé a él. En la puerta de una casa muy bonita, una casa muy bonita, que, que yo sabía que le iban a querer. Ok. Lorenza, ¿qué más quisieras perdonar? Yo quiero que, que él me perdone. ¿Quién? Mi hijo. Si el universo lo permite, el universo hace la conexión con tu hijo. La conexión espiritual. Pregúntale que si te perdona. Y la respuesta llega, a tu alma. Que sí. Ok. Entonces, perdónate tú también. Yo me perdono, porque, porque no lo pude tener conmigo. Pero, ¿sabes qué? Yo, yo después, después de unos años, yo, yo volví, yo volví a esa casa, a ver si, si lo veía. ¿Y sabe qué? Ahí estaba. Y es grande. Y es fuerte. Y es, y está con ropa muy bonita. Ok. Y tiene mis ojos. Ajá. Y yo lo vi, y, y él se arrimó, así, a la, a la, a la puerta. Pero como yo estoy tan sucia, una señora lo llamó, lo llamó corriendo, y le dijo, venga, venga, no se arrime allá, pero ¿sabes qué? No. Él me miró, él me miró, y se sonrió conmigo. Ok. Y él sabe que yo lo hice por su bien, pero ahora tiene cosas que yo no puedo darle. Ahora sí, quieres ya continuar tu camino, tu proceso hacia la luz que te corresponde. Sí, ya me quiero. Sí. Entonces, recoge todas las energías que tengas en otras épocas, que tengas en otros lugares, reúnelas todas aquí, y luego las vas liberando lentamente por acá. sigue tu proceso hacia la luz, hacia esa dimensión que te corresponde. Vete en paz. Sigue tu camino. Y tú, Marcelita, también ayuda a Lorenza con mucho amor a salir, envuélvele una novesita de luz blanca, y la vas ayudando a salir, a que ella siga su proceso hacia la dimensión que le corresponde. Cuando haya salido por completo, me dice. Llena. Ahora llena todo el espacio que anteriormente ocupaba Lorenza, llénalo con luz, luz brillante, llénalo con amor, con alegría, con felicidad. Cuando lo hayas hecho me dices. Pero ¿por qué tengo tanto frío? Enseguida miramos cuál es el frío, cuál es la causa. Quiero que percibas espiritualmente todo tu cuerpo, desde el extremo de los pies hasta la cabeza, y me digas si espiritualmente está blanco o hay algo oscuro en él. Hay algo oscuro. ¿En qué parte? Como en el pecho. Bien. Entonces, voy a tomar eso oscuro de tu pecho, lo voy a llevar a tu mente, permítele que se exprese a ver qué o quién es. Ya. Hermano, ¿ya te puedes manifestar? Llevas poco o mucho tiempo con Marcela. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Sí. Pues vamos a ayudarlo a encontrar. Háblame de ti. ¿En tu última vida material eras hombre o mujer? ¿Hombre? Hombre. Hombre. ¿La muerte de tu cuerpo fue natural, accidental o te mataron? Estaba enfermo. Enfermo. ¿Estabas casado o soltero? Casado con una mujer más bonita. Yo la quería tanto. Me da tanta pesar dejarla sola. ¿Cómo te llamabas allí? Anselmo. Anselmo, ¿y puedo saber por qué estás con mi amiga? ¿Con Marcela? ¿Por qué? Porque ella por dentro se parece mucho a mi esposa. Ella se parece a tu esposa por dentro. O sea, ¿tu esposa también era buena como Marcela? Sí, era más buena gente. Si viera. Ella, ella le hacía el bien a todo el mundo. Ella era tan bobita, qué pecado. Y me tocaba defenderla. Anselmo, ¿y consciente o inconscientemente en tu acción con Marcela, le causaste algo a ella, aunque haya sido sin querer? ¿Por ejemplo, tristeza, miedo, inseguridad, baja autoestima. Sí. ¿Y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? Sí, yo quiero que ella me perdone porque ella es tan buena persona, usted viera, esa pelada es tan linda. Yo ya lo sé. ¿Usted la conoce? Pues hoy la conocí y ya me di cuenta de que lo que tú dices es correcto. Cierto que sí. Sí. Ella tiene una mirada tan linda. Ella tiene unos ojos tan transparentes. Dile todo eso que ella te esté escuchando porque necesitamos subirle la autoestima. Porque ella pensaba que era fea. Ella me está escuchando. Ella te está escuchando y ella creía que era fea. Fea no, ella. Ella como es de bonita, ¿sabe qué pasa? Que ella, como usted dice, ella cree que es fea. Entonces ella, ella se hace daño ella misma. Estamos de acuerdo. Pero eso va a terminar hoy. ¿Usted la va a ayudar? Sí, y tú también. Yo también, ¿sabe qué? Yo quiero ayudar a esa mujer porque esa mujer es tan linda. Hágale pues. Usted, ella tiene un corazón tan grande como el de mi esposo. Por eso yo la acompaño todos los días. Pero la vas a ayudar desde la luz, más que desde aquí. Pero es que yo no he llegado a la luz y yo no quiero dejarla porque es que, ¿sabe qué? Yo tuve que dejar a mi esposa. Yo tuve que dejar a mi esposa con mis hijos y mi esposa sufrió mucho. A ver, yo te pongo un ejemplo en el selmo. Van dos ciegos en un bote, en medio del lago. Es evidente que no saben para dónde van, para dónde reman. No saben. Pero supongamos que alguien le ofrece a uno de los dos ciegos recuperarle la vista. Llevarla a una clínica y devolverle la visión. Y ahora ya con la visión puede ayudar al ciego que está en el bote. ¿Cierto? Pues bien. Hoy tú eres ese ciego al que le van a devolver la vista espiritual. Este ciego que hoy tiene oportunidad de seguir su camino hacia la luz. Y ya desde la luz, con la visión espiritual recuperada, puedes ayudar a Marcela. Pero es que sabe una cosa. Vea, ella no tiene quien la cuide, ella no tiene quien la defiende y ella no sabe sola. Ella deja que cualquier persona le haga daño. Usted viera. Eso era antes. Eso terminaba hoy, Anselmo. Pero es que usted viera. A ella le han hecho llorar mucho. A ella le han hecho sufrir mucho y le han hecho sentirse poquita cosa. Eso termina hoy. Pero es que yo con ella, yo ahí al lado, ahí con ella, yo me doy la ayuda, ¿sí me entiendes? No, yo no necesito medias ayudas, Anselmo. Yo necesito ayudas completas. Por eso, pero es que ella, o sea, yo con ella, yo con ella, yo le ayudo a que ella no se derrumbe tan fácil. Y entonces si yo me voy, ella se va a quedar sola. No, no, vas a ver que no. Vas a ver que no porque tú vas a estar en la luz ayudándola, desde la luz. Pero es que, pero es que desde la luz yo no la puedo ayudar. Eso piensas tú. Dime la verdad, ¿el sol ayuda al planeta Tierra a que tenga vida? Sí. Y el sol está muy lejos. Pero el sol es muy grande. No es por grande, porque hay planetas muy grandes pero no tienen luz. Es por la luz del sol. Es la luz del sol la que produce la clorofina en las plantas. Es la luz del sol la que hace posible los animales. Porque al haber plantas hay alimento para los animales. Es la luz del sol la que permite el pasto, el cultivo del maíz. Es la luz. Pero, pero y si yo me voy allá, ella va a aprender a ser fuerte. Va a aprender no, va a recordar que en vidas pasadas fue fuerte. Lo va a recordar. Pero es que sabe una cosa, ella, 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 ella es tan buena que, que a veces me da como una rabia con ella. No, nada de rabiesitas con una persona buena. No, pero es que, mi, vea, es que usted, vea, ella, ella a veces es tan buena que, que, que se deja tratar mal de todo el mundo. Imagínese que ella tenía un trabajo y ella trabajaba tan bien allá. Usted no se imagina, vea, ella era súper querida, súper amable. Trataba a todo el mundo tan bien. A las compañeras, a las compañeras de trabajo ella era una bien con ella, ¿sí me entiende? Y les cubría la espalda y cuando se equivocaban, ella no iba a zapiarla con la jefe. Ajá. Ella se quedaba, vea, calladita. ¿Y sabe qué hacía? Si ella podía cubrir el error, ella lo hacía. Ajá. Y si el error no se podía cubrir, ella simplemente se hacía la de la vista gorda. Pero ella no. Si ella se equivocaba, no faltaba la zapa y me iba y le contaba a la jefe. Ok. Y entonces, y entonces ella, ella, ella se tuvo, bueno, la sacaron de ese trabajo, ¿cierto? Sí. Y ella, y ella está muy triste porque, porque ella, ella siente que, que en ese trabajo, o sea, que si ella no fue capaz ahí, ella no va a ser capaz de ir a otra parte. Y entonces, si yo me voy y la dejo, ella se va a derrumbar. Mm, mm, no. Vas a ver que no. Hagamos algo. Vete temporalmente a la luz, que te corresponde a esa dimensión que te esté esperando. No. No, no la voy a ir. Ah, bueno. No te puedo obligar. Pienso que la puedes ayudar más desde allá que desde aquí. Pero venga, es que yo como la voy a ayudar desde allá, si es tan lejos, ¿sí me entiendes? Si no ha sido, ¿cómo haces para hablar de algo que no recuerdas conocer? Porque yo ya estuve allá, y yo estuve allá esperando a mi esposa. Y entonces, cuando estaba esperándola, fue que yo vi a Marcela. Ajá. Y entonces yo vi que Marcela era como mi esposa. Ajá. Y yo vi que, que ella estaba tan solita, tan triste, tan, tan afligida, tan, tan desconsolada, tan solita, que yo sí yo decidí acompañarla, porque mi esposa se demora mucho tiempo para llegar todavía. Ajá. Entonces yo decidí acompañar a Marcela, para que no se sienta tan sola. Ajá. No me puedo quedar con ella. No, no es que no te puedas, o sí te puedas. Lo que pasa es que perturbas el proceso de ella, porque ella tiene que aprender cosas, ella. Y en la medida que tú estés ahí, ayudándola a hacer la tarea, ¿el profesor se da cuenta y le vuelve a poner el examen? Claro. Si le soplaron la respuesta. Pero entonces ella, ¿por qué no aprendió? Porque está aprendiendo. Por eso, pero entonces ella, ¿por qué no aprendió antes de que yo llegara? Porque está en ese proceso cuando tú llegaste. Dígame una cosa, ¿los niños de la escuela ya aprendieron? No, están aprendiendo. ¿Los niños de la secundaria ya aprendieron? No. ¿Los adultos de la facultad de la especialización ya aprendieron? Ay, pues obvio no están ahí porque todos tienen algo que aprendir. Pero bueno, entonces supongamos que yo me voy, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Y es que entonces ella se queda sola? No. ¿Y es que entonces para aprender se demore por ahí otros 10 años? Ella va a sufrir mucho. ¿Sola no se queda? ¿Con quién se queda? Pues yo sé, yo sé que la mamá la quiere mucho. No. Esa mamá la quiere mucho. Esa mamá la quiere espiritual está en los maestros. Ay, no, y ella cree mucho en Dios y es a San Miguel Arcángel. Seguirá todos los días le reza a San Miguel Arcángel. ¿Y en cuál Dios cree? ¿En el Dios de la Biblia? Sí. Ah, ese Dios. Ese Dios no me convence. Ella cree en Dios de la Biblia. Ah, pero en ese Dios no me convence. ¿Cómo que no? Un Dios que cree infiernos. Un Dios que tiene solo Israel como elegido y los demás somos la escoria. Un Dios que se equivoca. Un Dios que se arrepiente de lo que hace. Un Dios que hace la creación y después manda un diluvio a destruirla. Un Dios que le pone trampas a sus hijos, que les cree el pecado mortal, que les cree el pecado original. Un Dios que crea un diablo, un Satanás, para que esté asustando a los niños. En ese Dios yo no creo. Pero ella sigue desde toda la vida. Usted sigue desde chiquitica. Imagínese que lleva a misa todos los domingos. No, a misa no. Eso es repetir y repetir. La mayoría de las veces cosas sin sentirlas. La gente va a misa por cumplir, por costumbre, por hábito. Muchos no van porque lo sienten. Van para que los miren, van para mirar. Van porque es un entretenimiento de los domingos. Una rutina. Pero, pero, pero no le vaya a decir eso a ella. No, yo no se lo digo. Porque es que sabe que ella, ella se cae, la golpea la vida. Pero ella se levanta porque ella cree en Dios. Ajá. Entonces cuando se levanta, es Dios el que la levanta. Y cuando se cae, entonces, ¿quién la tumba? Las circunstancias. Ah, sí. Las circunstancias la tumban, pero es Dios el que la levanta. Porque no cambiamos más bien. Y decimos que es Dios el que la tumba y las circunstancias la levantan. No. Ah. No le vas a decir eso a Marcela. Ah, bueno. Dejemos de hablar de religión y concentrémonos en nosotros. Sí, mejor, porque es que sabe que si usted le llega a decir eso, ella se queda sin piso. No. Cambia de piso a un piso más sólido, más fuerte. Cambia de cimientos. Porque ella no lo va a entender. Porque desde chiquita, imagínese que ella se dio en un coro católico. Con eso le digo todo. Ah, bueno. Listo. Entonces no le vaya a decir eso. Porque, porque no, si yo me voy, imagínese, se queda sin mí. Ajá. Y usted llega y le cuenta todo eso, se queda sin su piso. No. Entonces se queda totalmente sola y protegida. Le damos un piso más fuerte. Le damos unas leyes del universo. Que todo lo armonizan. Sí. Las leyes de la naturaleza. Los maestros. Y usted le va a enseñar a que se defienda. Claro. Es decir, yo no quiero que ella cambie. Yo no quiero que ella deje de ser la buena y linda persona que es. Pero sí quiero que se aprenda a defender. Que el día que le acusen de algo que ella no hizo, diga, no, un momentico, espere. Ella no, yo no hice eso. Mira, mira Anselmo. En Italia, a la orilla de un camino, había una gran roca, sucia, oscura, grande la roca. Muchos pasaban y decían, qué roca tan estorbosa. La debieran quitar. Pero pasaba por allí alguien llamado Miguel Ángel. Y miraba la misma roca y decía, qué belleza de escultura la que hay adentro de esa roca. No, un día de estos la tengo que sacar. Pues un día de esos, se vino con cincel y martillo. Y empezó a quitar las cáscaras que estaban tapando esa escultura. Y la sacó de la roca. Y hoy en día está en el Vaticano y se llama el David de Miguel Ángel. No te imaginas qué belleza. Y entonces eso quiere decir que Marcela por dentro es ese. Esa es. Que por dentro hay una joya, que por dentro hay un ser muy lindo, que por dentro hay un ser muy fuerte. Y yo hoy voy a coger un cincel y un martillo espiritual y voy a quitar esas cáscaras para descubrir ese ser que hay. Pero venga, ¿y usted está seguro de eso? Sí. Entonces, si yo me voy y la dejo y me voy allá y sigo esperando a mi esposa, entonces usted aquí va a ayudar a Marcela a ser fuerte. Sí, eso, a enseñar, no, a descubrir la fuerte que hay adentro. Ya te dije que voy a coger un cincel espiritual y voy a empezar a quitar esas cáscaras que le hacen creer que ella es débil. Pero, 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 pero eso sí, sí, de verdad. Sí. O sea, eso sí se puede. Claro que se puede. Porque es que yo he tratado, yo he tratado. Ah, no, mira, Anselmo, es que una cosa es tratar y otra cosa es hacer. Pero es que ella es más cabecidura, usted viera. Ah, no, no, yo la hablando. Yo trato, yo he tratado y yo he tratado y entonces yo, ella, ella, ¿sabe qué hace ella? Ella se para en el baño con el frente del espejo y es fuerte y le dice todo a todo el mundo. Mejor dicho, mejor dicho, ella ahí es una valiente. Ok, pero vamos a sacarla de su espejo. Pero entonces sale el baño y se vuelve otra vez la niña de él. Ah, bueno. Que vea que la mamá le hace todo, que la madrina le tiene que hacer todo, que no cocina, que no lava, que no plancha. Marcela hay que dele todo. Bueno, no, eso ya va a cambiar hoy. Entonces, Anselmo, estás echando mucha carreta y estamos perdiendo tiempo precioso que necesitamos para Marcela. Bueno. Entonces sigue tu camino hacia la luz. Vete en paz. Despídete. Ay, no, pero espere, 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 que yo me toque despedir de Marcela. Eso le iba a decir, que se despidiera de ella. ¿Sabe qué? Yo la quiero a usted mucho. Yo la quiero a usted mucho porque usted es mi bella persona. Entonces mientras tú te despides de ella, yo voy a hacer un agua aromática para mí. ¿Listo? Pero se va a demorar mucho. ¿Cuál mucho mientras hago una aromática aquí en el horno a microondas? Pero es que, pero es que si usted se va a... A mí me da su susto y a la sube. Bueno, hágale pues. Yo no me demoro, listo. Hágale pues. Hágale, yo me demoro un minutico diciéndole que ya me voy, que se va a quedar sola. Hágale pues. Pues sola no, fuerte. Vea, Marcela, ¿sabe qué? Yo se la quiero mucho. La quiero mucho. Y yo sé que usted es una persona muy valiosa y que va a ser muy feliz. Y que va a tener los dos hijos que usted quiere, listo. Y yo me voy a ir porque el señor que está ahí con usted la va a ayudar. Entonces yo me voy a ir y voy a seguir esperando a mi esposa. Y voy a seguir esperando a la mujer de mi vida que es así de linda como usted. Y usted va a ser fuerte, listo. Usted va a aprender a ser muy fuerte, Marcela. Usted va a aprender que por tanto usted vale demasiado. Dios de la Virgen la acompañe y la cuide siempre. La quiero mucho, la quiero mucho, la quiero mucho. No le vaya a ayudar. Chao pues. ¿Dónde está ese señor? Yo sé, Julio. Yo estoy aquí esperando que tú te despidieras. Ya, ya le dije. Bueno, ahora sí, vete en paz. Sigue tu camino. Recuerda todas las energías que tengas en este cuerpo, en otros cuerpos y otros lugares. Y vete hacia la dimensión que te corresponde ir. Que la par del universo te acompañe siempre. Marcelita, cuando se le ha oído me dices. Ay, ya se junta. Ahora llena todo el espacio que él dejó libre con luz. Una luz bien brillante. Ahora que esa luz te envuelve, te cubre, te llena, quiero que vuelvas otra vez a percibir tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y me digas si está todo blanco. Blanco, después, si está blanco, o sea, yo como le digo, es como un blanco cafecito. Un blanco cafecito. Como, como cremita. Ajá. Así está bien. Hagamos algo. Voy a colocar una luz del universo y observa si al hacerlo se pone más brillante o se oscurece. Voy a poner como testigos a mis maestros, a mis guías. Ahora que estoy colocando esta luz del universo, ¿cómo se puso? ¿Más brillante o se oscureció? Mmm, ay, no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué se está oscureciendo si yo se veía una... No, faltaba un poquito. Faltaba un poquito. No, no. Nos falta ese poquito. Voy a tomar esa energía y la voy a llevar a tu mente. Permítele que se esperece. Ay, no, yo no quiero. No, vamos a ayudarlo. Ya has ayudado ahora, vamos a ayudar a tres. No. No, estoy cansada. No. Bueno, hágale pues. Ya falta poquito. Ay, como eso estoy cayendo. Falta poquito. Pues sí, porque solamente se ve un poquito gris. Bueno, oca pues. Vámonos. Vámonos con este. Ayúdale. Hermano, ya te puedes manifestar tú también. Eh, casi que no. Llevo esperando como veinte años. Usted casi no llega. Eh, no, definitivamente. Tan exagerado este man, es que veinte años. Pa' todo nadie hay que esperar. No. Ay. Oiga, ¿y esta pelada? Sí, que sabe lo que es eso. Esperar. No, no, no. Ya me tenía desesperado. No, no, no. Esta pelada espera pa' todo. Espera pa' estudiar. Espera pa' que la quieran. Espera pa' que la mamá. Que espera pa' que la madrina. Que espera pa' que el novio. Que espera pa' el trabajo. No, no, no. Esta peladería llamase más bien Esperanza. Y ya ve que si ese nombre me gusta. Marcela Esperanza. No, no, no. Qué pelada. Ese es como tan desesperante. Ah. No, no, no. Ya estoy como aburrido con esta pelada. Yo no quiero más bien como que ir. Ah. ¿Quieres ir a cerrarlos? Antes de irte, ¿quieres que ella te perdone algo? Ay, no. Yo no quiero que me perdone. ¿Cómo que no? Ay, no. Yo quiero que... No, si usted quiere ir a la luz, váyase con el perdón. Pero, ¿qué me va a perdonar? Que medio le di fuerza en los momentos difíciles. Que medio le ayude a levantarse cuando estaba que se caía. Bueno. No. ¿Sabes qué? Esa pelada necesita mucha ayuda, man. Hoy se la vamos a dar. Ay, yo no sé si te vaya a poder. No, yo no sé si te vaya a poder. Porque es que esa pelada está llevada, hermano. Esa pelada... No, está pelada, no. Yo sí sé quién. Yo sí sé quién. ¿Quién? Te hago una lista. ¿Quién? Chico Javier. ¿Quién es ese? Luego te explico. Becerra de Meneses. José Gregorio Hernández. Ah, sé mal si lo escuché. Sí sé quién es ese. Gautama Siddhartha. Ah, con ese nombrecito loco no era la mamá. Jesús. De Nazaret. Sí, sí, también lo conoce. Y ella lo conoce, parce. Y créeme, es de madre, madre, nada. No, es que esa pelada está llevada. Diga, pues, ya acabó. Diga, pues, ya acabó. Alan Kardec. ¿No es que manala más enredado? No, solo que tú no los conoces. Ajá. O sea, que hay muchos que la van a ayudar hoy. Ah, bueno, pues. Entonces. Porque ella necesita ayuda. Y sabe que a veces me da mucha rabia con ella, por boba, pero a veces me da como un pesar. Y me gustaría, ay, como yo no sé, como levantarla, como pegarle una sacudida, así. Y así en la marcera, a ver, reacciones, pierde, darle un golpe, un totazo, un guarapazo, así. Yo me encargo de esa ahorita. Una patada para acá. Y si hay, de tan boba. Y si hay una cosa. Ah. Ella, ella, porque están de malas con los hombres, mal. Ah, ahorita. Si ella, si ella sabe que ella es más bien, ella si viera, ella tiene ese novio y ella le sigue a ese mal. Bueno, aquí está nosotros. No, 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 nada de secretos. Aquí no me, hazme chismes. Nada de chismes. No le puedo tomar. No, no, nada, no me cuente chismes. Nada, nada, nada. Váyase más bien para la luz. Pero entonces si la puede ayudar, si yo no le cuento. Claro. Si yo vivo con ella, yo la conozco más que usted. Vivía, hoy termina. Yo la conozco más que usted. No, 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 no me dame chismes, no. Dejemos eso para la luz. Ay, este mal que mal. Yo más bien a ella lo voy a conseguir un viudo con tres hijos grandes. No, ¿cuál viudo? No es que ella quiere tener dos hijos. Ya le tiene a ese nombre y todo usted bien. Nada. Ella todo el tiempo es, ay, cuando yo tenga a Alejandro, ay, cuando yo tenga a Valeria. Ay, es que imagínese, es tan boba que ya le tiene nombre a los dos. No, no, no. Ya sabe, mejor dicho, que los va a meter a clases de no sé qué, no sé pa' cuándo, no sé pa' dónde. Oiga, oiga, yo tengo un hijo que se llama Alejandro, o sea que pues la vamos bien. Ay, a ella le encanta ese nombre, ¿sabe? Desde siempre porque ella dice que ese nombre es, ay, es un nombre, espere, yo le digo. No, es que estamos carretudo. Que ese, espere, yo le digo esto al tema y tú y ya. Bueno, hágale pues. Que ese nombre Alejandro es el nombre de un hombre grande. Sí, Alejandro Magno. Pero no grande en tamaño, sino grande en fortaleza. En fortaleza, Alejandro Magno. Entonces ella dice que ella va a tener un hijo así, pero ¿sabe qué? Si ella no aprende a ser fuerte, mucho menos va a enseñar a hijos de muerte, yo no creo. Macedonio, el hijo de Filipo, Alejandro Magno. No lo conozco, no, es uno de los dos. ¿Otro grande? Ah, bueno. ¿Sabe qué? Ah, me están esperando, parce. Hágale pues. Ay, vea, ya está la cucha. Digo, ¡cucha! Ay, casi no nos vemos hermanos, te viera. Estoy metido en un milí. Ja. Me metí en el cuerpo de esa muchacha, imagínese. Y que para enseñarla a ser fuerte, pero esta pelada no aprende. Y el man que está aquí, venga, le digo. Venga, venga. Y el man que está aquí, cree que se le va a enseñar. Ay, parce, yo llevo años tratando y es. No, y usted cree que en un ratico puede. No. Sí, cucha, ya voy. Espere. Sí, regáleme un minutico, un tantico así, vea. Así, chiquito. Espérenme. Yo me espío aquí del man y de la Marcelita y nos vamos. Y espío del man, vea. Ya veo mi cucha, ¿sí la vio? Sí. Ah, esa es una belleza de cucha, ¿sabes? Solo más linda. Se parece a la mamá de Marcela. No, usted está mucha carreta y estamos corticos de tiempo. Ágale pues, vaya para la luz rapidito. A ver, ¿cómo es que te llamo la Fren? Así no me pregunto, no es que no me debo hablar. Ya te estoy preguntando. Ah, ya no le quiero decir. Veas que este man, como es sensible. Lo voy a dar en bala, sí. Qué man tan sensible este. Sí. Y sabe que me voy ahí y no le voy así como me llamo. Ah, pero facilísimo. Facilísimo adivinar tu nombre. Y no me puedo ir sin decirle, porque es que me gusta mío que vea que tal y que tú, y que tenga mucho tiempo y que vea, y que entonces no la puedo ayudar, y que tiempo valioso, y que yo me quiero ir, y que vea, entonces ¿cómo hago? No, hágale pues, dígame el nombre. Me llama y viene. Ah, tengo un nombre más bacano. El hijo de la cucha. No, mi cucha, me imagínese que para que yo no tuviera tocayo, me puso que es que Brian Stewart. Brian Stewart, no tienes tocayos. No, pero no es Stewart, es Stewart. Stewart. Con G. Con G. Stewart. Por eso le digo, mi cucha dijo que para que yo no tuviera tocayo. No, y no tiene tocayos, tiene toda la razón. Bueno, entonces hay que yo, ahí le dejo la tarea a usted, porque yo no pude, hermano. Hágalo pues. Desde la luz ayúdeme, siga su camino. Ah, pero, 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 cucha, espéreme pues, sí. Ah, ya me voy a echar cantaleta, que porque me equivo en la pelea, porque yo le quería ayudar y ella no se dejó. Ay, bueno, ahorita me echar cantaleta, sí, siga caminando, siga caminando, más bien que vea. El man está desesperado, tiene afán, yo me tengo que ir. Váyase, váyase, váyase. Sí, yo ya voy. Ay, bueno, Marcelita, ahí la dejo. Yo. Chao, pues. Ay, hermano, ¿qué estabas ahí? Aquí estoy esperando. ¿Sabes qué? Ah. Sayonara. Y ahí le deseo suerte, porque la veo grave. Hablar japonés, qué bien. ¿Japonés? Ah, no, yo no sé, una vez ahí me dijeron que sayonara en la chao, y yo quedé aprendiendo. Doy tache más té. Ay, será su madrecita, porque la mía no, chao, me voy. ¿Cómo te llamabas? Ay, ¿dónde? Allá, doy tache más té. Bueno, estigüersan, sayonara. Ahí lo dejo en bala o mano. Desde la lula va a estar viendo ya del berraco, pero y verá, está pelada. Difícil. Déjeme decirle, difícil. Ahora, Marcelita, llena de luz todo el espacio que antes ocupaba Stiguer. Siente esa luz en todo tu cuerpo. Cada fibra, cada célula, cada nervio. Y ahora, visualiza, percibe espiritualmente todo tu cuerpo, del extremo de los pies a la cabeza, y dime si espiritualmente está todo blanco. Ay, sí, ahora sí. Ay, qué tan lindo. Ahora que esa luz te llena, te envuelve, te cubre, ya estás preparada para recibir al Maestro Jesús. O al Maestro Buda, Gautama Siddhartha. O... Ese ya no lo he escuchado. Ya lo escuchaste, te lo acabo de mencionar. Por eso, pero no sé quién es. Él fue hijo de un príncipe. Nació en la frontera de Nepal con la India. Su madre murió en el parto, o sea que él creció sin mamá. Y era hijo único. Nada. Pero un día tomó la decisión de abandonar el reino, porque la riqueza y el poder no lo satisfacían. Y se fue a buscar la verdad por los caminos hasta que un día supuestamente la encontró. Y se dedicó a predicarla. Y es el padre del budismo. Buda significa iluminado. Porque un día, durmiendo bajo un árbol, dice la historia, encontró la luz, la iluminación. Bueno, también puede venir a ayudarte, como te dije, Chico Javier. Brasileño. O... Un mecenas de la salud. Un médico que ya su cuerpo falleció, Becerra de Meneses. O... Alguien que ha divulgado mucho la verdad, que ya murió también. Hipólito Rivail, más conocido como Allan Kardec. Pero no importa quien venga a ayudarte. El hecho es que esas luces que acaban de llegar, vinieron a hacerlo. Siéntelas como entran a tu corazón. Mientras ellos te ayudan, yo voy a servir un agua aromática para mí. Amén. 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 ya regresé ahora sí permite que ellos te llenen con esa luz mientras lo hacen te van a contar la historia de un regalo el universo llámalo como lo quieras llamar Dios Jehová Buda Shiva no importa el nombre Big Bang energía universal, Prana el gran arquitecto, no importa decidió enviar un regalo al planeta Tierra como también lo puede enviar a muchos planetas habitados que hay en el cosmos los extraterrestres están aquí entre nosotros hace rato y como regalo eligió una hermosa niña cuyo nombre en la Tierra iría a ser Marcela ese regalo iba dirigido a una madre que en ese momento estaba desempeñando un oficio humilde y eso me recuerda el nacimiento de Jesús el hecho es que para entregar el regalo eligió un mensajero que simplemente entregó el regalo y se fue no se quedó a esperar a que abrirá el regalo pero es que era el mensajero el mandadero en esa historia el regalo eres tú la destinataria tu madre la testiga de la entrega del regalo a tu madrina y el regalo es enviado desde el universo ya terminó la historia ahora sí llénate de mucho amor porque tú eres el regalo que vale muchísimo eres una partecita de la poquísima cantidad de materia que hay en el universo que tiene conciencia porque materia inconsciente es muchísima toneladas y toneladas de roca y de arena flotando en el cosmos pero tú y yo formamos parte de una poquísima cantidad de materia diferente al resto somos materia con conciencia con vida somos materia que nos podemos mover de un lado al otro mira que tan importante eres ahora sí siéntelo y disfrútalo colócalo en ese corazón y te voy a decir algo hace 32 años 9 meses tú ganaste una super competencia tenías que competir contra millones y millones de esperanzas y esa competencia la ganaste tú había que llegar de primero a un lugar y tocarlo pero para eso había que pasar por laberintos largos y oscuros vencer obstáculos aplicar estrategia usar inteligencia y esa competencia la ganaste tú hace 32 años 9 meses y esa información está en tus genes despiértala activa la potencia la despierta esa campeona que estaba dormida 32 años dormida pero hoy despierta y por qué despierta porque te faltan todavía 52 años de vida y vamos a disfrutar esos 52 con alegría con entusiasmo con motivación como lo que eres una campeona un regalo que el universo envió hace 32 años 9 meses al planeta tierra una terrícola elegida elegida por el universo terrícola me entregas esa autoestima que no la necesitas eso no es tuyo quien ya sabe a quien se le cayó se la encontró en la calle y corría a ponérsela eso no es suyo eso le pasa por estar recogiendo basura en la calle ¿me llevo eso? a ver, vámonos fuera donde estaba esa autoestima coloca la tuya la correspondiente a una campeona a una viajera cósmica que vino a este planeta tierra hace 32 años a cumplir una misión y lo estás haciendo campeona me entregas esa frustración que antes tenías ya no la necesitas me dices cuando la retiro vámonos ahora donde estaba la frustración que me voy a colocar amor amor ¿qué más? ¿hay espacio suficiente? sabiduría ¿sabiduría? autoestima autoestima pero bien alta sí porque yo tengo que ayudar a mi mamá no sé ¿qué más? tengo una foto espectacular que me tomaron a mí en la playa pero del otro mundo dicen todos los que la ven las mujeres que la ven las muchachas dicen wow tuercen los ojos y caen al suelo como moscas si quieres se la presto y la colocamos ahí estoy descalzo sin camisa en pantaloneta haga de cuenta Tarzán bueno sí está muy rarito mi hija dice que veo muy lindo en la foto bueno bueno ¿sí que la presto? no pero mejor pongamos una mía ágale pues coloque una suya en pantaloneta en la playa no por lo menos se ve más cómica que la mía bueno en pantaloneta y no va a poner nada arriba y donde haya gente para en la playa que hacemos no vestir baño hágale pues y está teniendo un calor y sabes que me veo muy bonito es que así eres ese eres tú de verdad claro que de verdad hagamos algo visualícate frente a un gran espejo mágico como el que utilizaba Blancanieves cuando iba a visitar a los siete nanitos mira tenés espejo que es mágico y dime ¿cómo te parece esa imagen que estás viendo ahí? linda súper espectacular pero tengo que rebajar un poquito estoy muy gorda ¿me repites lo que está diciendo el espejo? ¿qué? ¿cómo eres? que tengo que rebajar un poquito no lo que dijo antes que eras que que soy muy bonita no tú dijiste otra palabra linda ay estoy muy bonita que soy muy linda muy linda un poquito gordita pero bueno mire mi mamá rellenita ¿estás feliz? sí ahora que estás sintiendo esa felicidad ahora que ya sabes que eres toda una campeona una luchadora que venciste pero a millones de espermatozoides quiero que vuelvas a recordar algún momento con Juan otro espermatozoide que estaba por ahí tratando de hacer de las suyas y yo quiero ver qué sientes recuérdalo ya ¿qué sientes? nada íbamos caminando y él iba a pagar algo en un almacén y yo iba con él y entonces yo quería que él me invitara pero no tenía cosas que hacer tan bobos y entonces le perdí ajá mira qué maravilla super ahora sí quiero hablar un instantico con Stigwer permítele a Stigwer que se vuelva a comunicar a través de ti un instante Stigwer ¿cómo te quedó el ojo? no hermano yo no sé usted qué hizo ¿verdad? y eso y eso sí le va a donar a ella claro es decir ella ya ya o sea pero espere es que espere ella ya dejó de sentir por Juan o sea él va a ser un recuerdo ¿cierto? exacto pero él ya sin emoción no es que lo que dolió era la emoción no era el recuerdo lo que a nosotros nos afecta no son los recuerdos son las emociones adheridas a los recuerdos y lo que hicimos fue liberar los recuerdos de la emoción pero usted está seguro por ejemplo vea ella se mete en esa huevona del computador y ve la foto de ella con la novia y se pone y se lloraba se ponía a usted no le enseñaron en geografía en la escuela la interpretación del pospretérito pasado gerundio del verbo haber o estar era fue todo ese todo ese chorro para decirme era no este más si le complica o no la vida no y para eso me vuelve a llamar yo como estaba ya de bueno y me llama para decirme que el gerundio del propérito de no sepa dónde y no sepa cuál perfecto usted le enseñaron eso en geografía venga pero espere y eso sí de verdad ya ya y entonces ella se va a dejar de dejó bueno entonces ella ya dejó o sea usted está seguro claro no lo veo aquí todos los días ay pase no hermano eso sí lo veo muy difícil oye escucha ¿sí viste este man? este man está rayado ¿cierto? y cosa que usted dice que yo soy el rayado pero le digo es que está rayado ¿sí viste esto? eso 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 pero ¿sabes qué? yo no voy a volver donde ella es decir por ejemplo ya se va mañana para internet ¿cierto? y entonces se mete a ver y yo ya no voy a ver que ella está viendo lo que yo veo para que ella yo voy para que usted ya en la luz haya usted bien bueno bien agradable para que se va a poner a ver tonterías del planeta tierra si usted puede ver cosas de todo el cosmos de todo el universo ni bobo que fuera la cucha mío que eso era una elegancia allá arriba ¿cierto? pues ni bobo que fueras ay hermano pues ¿sabe qué? yo lo felicito si es verdad que le ayudo a la cucha porque esa cucha vale la pena ¿sabe? bueno no le diga a cucha que ella está muy joven ay hermano y bueno a esa niña eso a esa niña espectacular exactamente esa es una mamajita ¿sabe? ella es toda rellenita pero está buena para darse yo que vea tengo un ojo y está buena no me regañe mamá que el mal sabe que yo soy así ¿sí o no? ah bueno un hombre que llame Stiguer John Stiguer tiene que ser orina bueno Stiguer ah bueno ahora sí sigue tu camino que es la par del universo veo que tú te ponías algo en la cabeza Stiguer ¿qué te ponías? una pañoleta de esas así a la cucha no le gustaba ¿cierto? porque me veía muy pandillero pero no eso eso me luce si o no me hace todo atractivo y a las nenas le encantaba a la nena le encantaba la pañoleta yo era un quebrador de y me gustaba usted no la pañoleta ay ganaste más sí claro yo tiro la pañoleta al piso y la vieja dice uy que pañoleta porque yo tengo a mi estilo también así con mis calzones caídos mostrándole el calzoncillito un poquitico para que vean lo que hay y entonces a mi mamá no le gusta y ella me la quita mucho pero a mi me la y no a mi me veo todo sexy bueno Stiguer ahora sí me despido de ti para que sigas tu proceso hacia la luz vete en paz que la paz del universo te acompañe siempre y cuando estés en la luz pides para enviar más ayuda a Marcela porque necesitamos esa campeona como lo que es una campeona entonces ahora sí vete en paz sigue tu camino Marcelita ahora sí siente cómo esa luz te envuelve te radia te cubre por completo es una felicidad inmensa la que hay en tu alma en tu corazón ¿sientes que ya estás preparada para regresar para disfrutar esos 52 años de vida que todavía te faltan? pero pero 52 años sí claro está que si se envuelve un poquito antes me busca y miramos a ver en qué parte de las cuentas me equivoqué no pero pero eso quiere decir que voy a vivir muchos años y entonces es mamá ya no va a estar y Elena va a estar en la luz pero si no las voy a poder ver y para qué va a ver a ver dígame una cosa usted ve a las personas con las que está hablando por celular yo tampoco y sin embargo te pueden ayudar dicen Marcela se acaba de ganar el sorteo millonario de navidad y te lo dijeron por celular te están ayudando pero es que usted sabe que yo solamente las tengo a ellas dos y entonces a mí me da mucho miedo eso piensas tú que las tienes a ellas dos nada más dime ¿a ti se te ha muerto alguna abuelita que conociste? no si yo no conocí a mis abuelos yo no conocí a mi papá pues pero no era así pues el papá sí que no ¿el papasote? no, no ese no era un papasote era un papá pero lo veía una vez al mes y después lo veía como por un año y la última vez que lo vi estaba en el ataúd ah, ok listo y después de mucho tiempo yo me enteré que le digo a mi mamá que se buscara el verdadero papá que yo no era viendo que mi mamá como mira verdadero papá es el que ve por ti es el verdadero papá porque es un papá del corazón el otro es un papá del pene papá del pene puede ser cualquiera papá del corazón es más difícil pobre de eso yo no estuve ninguno de los dos ninguno de los dos ok pregúntale a Jesús que si él te ama a ver que te responde sí todos los días ya sé que tengo la posibilidad de ver de caminar de hablar ahí la tienes necesitas más fuera de Jesús pero a mí me hubiera gustado saber quién me quería quién a pesar de todo él de verdad pues sentía algo por mí ajá pero yo sé que no pues imagínese si mi mamá cuando 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 estuvo con él ya también aquí no me arme chismes a esta hora desde que cada uno viva su proceso usted está feliz usted está llena de luz y eso es lo importante y yo y yo voy a a seguir viviendo en ellas o sea cuando yo ya no esté cuando llegue el momento sí y falta mucho todavía esperemos para qué se va a adelantar al acontecimiento se llama preocupación exacto sufrir antes de que las cosas ocurran yo sufro mucho por eso no sufría a usted le olvió el plus cuan perfecto del infinitivo gerundio del pasado sufría era estaba fue listo si yo vine a aprender a a a vivir ahora y a vivir el ahora y no preocuparme tanto por lo que va a pasar mañana bueno listo listo entonces ahora sí prepárate que vamos a regresar despertarás súper feliz con ganas de abrazar a un viudo que tiene tres hijos grandes y que tiene una foto espectacular en la playa voy a contar de unas cinco y con cada número irás regresando al presente presente significa regalo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierras los ojos dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz súper feliz positiva dinámica como lo campeona que eres que hoy despertaste uno poco a poco comienzas a regresar disfruta esa playa mira esos cangrejitos que están saliendo disfrútalos mira esos delfines ahí jugando junto a la orilla no es tan lindo disfrútalos a mí me encanta los delfines ya lo había dicho sí a mí me encantan los delfines y mi cuarto tengo un montón ay se están llenos ya porque ya está atardeciendo dos sigue regresando te sientes livianita livianita como flotando tres sigue regresando te sientes llena de amor llena de alegría llena de felicidad llena de sonrisas llena de abrazos cuatro tiene unas ganas de reír inmensas como si te hubieran contado el mejor de los chistes es como si la risa brotara adentro de lo profundo de tu corazón ríes y ríes y no sabes por qué prepara que va a despertar la mujer más sonriente y más feliz de todo el planeta cinco despierta hola hola ¿qué más? no más ¿cómo te sientes? bien ¿qué recuerdas? no sé ¿cómo que no sabe que recuerda? no sé como como una orienza como una luz no sé como nombres en la cabeza pero no no sé acabamos sí ¿cuántos minutos calculas que lleva en esta camilla? no sé por ahí ¿qué? 20 minutos ¿ustedes qué opinan? ella dice que 20 minutos ellos no van a opinar le digo la hora le digo cuántos llevas una hora 52 minutos todo eso todo eso llevas ¿cómo te sientes? bien bien no sé no sé como si hubieran pasado muchas cosas pero no no sé pues hubico como unos nombres ajá pues pero son muchas cosas en la cabeza como mucha información como muchas cosas ajá no sé emocionalmente ¿cómo te sientes? tranquila como si hubiera llorado mucho no sé siento como como si hubiera hablado con Juan recuerda a Juan a ver qué sensación te da no sé pues yo lo quiso mucho no es el que le he dicho el que lo quiso porque eso es tu Juan perfecto pasado del gerundio en la actualidad ¿qué sientes cuando mencionas a Juan? en ese momento nada nada eso es perfecto prueba superada y cuando también tan un viudo con tres hijos grandes ¿qué sientes? quedé muy lindo en la playa con en una foto ah eso sí tiene buen gusto ahora sí esta experiencia estuvo muy bonita otras personas están necesitando esta experiencia lo que te propongo es que te borro del video digitalmente te tapo lo que llaman una cortina que no te veas que no te ve la cara no no te ve la cara te tapo y compartimos porque la experiencia estuvo muy linda para que otras personas igual que tú también algún día cambien pero no van a dar que soy yo yo la tapo por eso por eso usted ha visto videos que yo tengo cubiertos ¿seguro? sí yo la tapo ah bueno usted mira cuando esté tapada y me dice Aurelio si no ya usted decide pero la ve tapada se la cubro bueno es normal que tenga dolor de cabeza ¿tiene dolor de cabeza? ah no quitémoslo de una vez a ver ¿no se acuerda que yo le diría de migrañas de estrés? a ver mírame los ojos mírame mírame profunda muy profunda muy profunda ahora quiero que tu mente te lleve al origen la primera causa de la migraña lo que la estaba causando rabia o sea que si sale la rabia sale la migraña y como la rabia ya salió blanco es gallina lo pone y frito se come y huevo es pero es que ay ella todavía me produce mucha rabia sencillo me la entrega entienda que es un ser humano que también tiene defectos o además de mí usted conoce a alguien perfecto ay es que además de mí no hay nadie perfecto no no hay nadie perfecto yo sé yo sé que que yo la tengo que perdón pero es que es una rabia como ok vamos a mirar la rabia los científicos japoneses llegaron a una conclusión que la rabia es un veneno que uno se toma todos los días un poquito para que el otro se sienta mal ese veneno existe un veneno que yo me lo tomo y afectes al otro no me afecta a mí porque claro claro es lógico entonces me entregas ese veneno yo me lo llevo me entregas la rabia así de simple hoy yo me llevo eso como le parece que tan boba esta muchereja entrégueme eso un mes y cuando lo retiro ya vámonos ahora en ese espacio que acaba de quedar libre donde antes estaba la rabia que me va a colocar amor entonces coloca bastantísimo amor sabes que amor es lo que le colocan a los coches a los autos para que no se sientan los baches de la carretera le colocan cuatro amortiguadores y el amortiguador amortigua hace más llevaderos los huecos los resaltos de la carretera por eso llaman amortiguadores entonces ahora sí prepárate que vamos a regresar vas a despertar sin ningún dolor sin ningún cansancio la migraña se fue adiós y donde estaba la migraña ahora queda una sensación espectacular de bienestar preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el planeta uno dos tres cuatro cinco despierta ya ¿qué sensación tienes? nada bien maravilloso bien entonces quédate quieta no te muevas yo te digo cuando porque es más fácil borrarte si no te mueves quédate ahí me hay también por fin el intento 感覺 demasiado que has lo antes si ahí vi Señor 15 de емся estamos